La Anunciación del Ángel a la Virgen María Dios que entra a nuestra historia para que nosotros caminando con Jesús, el Mesías, el Salvador podamos también nosotros divinizarnos, es decir, llegar a la plenitud de nuestra vida llegar a la plenitud de nuestra propia dignidad queridos hermanos esto significa la encarnación y una vez más tenemos que insistir en este aspecto porque muchas veces ya se cañan de las cosas mágicas ya se cañan de en la religión que todo venga desde afuera como una cosa externa que viene y que actúa y que realiza en nosotros aquello que sin embargo nosotros ya tenemos dentro y que tenemos que ir desarrollando la encarnación de Dios en la historia del hombre significa que nosotros pero en nuestra historia es en nuestra historia donde nosotros tenemos que caminar verdaderamente y es en nuestra historia donde nosotros tenemos que en el día a día traer la salvación del Señor Dios ya nos ha dado todo y aquí una vez más nos está demostrando Dios que entra en nuestra historia y Dios que camina con nosotros en nuestra historia para poder salvarnos nosotros leemos al profeta Isaías, estamos en el capítulo 7 del 10 al 14, 8 al 10 la Virgen está encinta el Señor le dijo a Has, pide una señal al Señor tu Dios en el hondo del abismo o en lo alto del cielo respondió a Has, no la pediré, no quiero tentar al Señor el Señor le dijo, escucha heredero de David no les basta cansar a los hombres que cazan incluso a Dios te está diciendo que Él te va a salvar pero en tu misma historia entonces yo te voy a dar ese signo y cuál es el signo de que Dios mismo ya ha entrado en nuestra historia hoy el Señor entra en nuestra historia hoy el Señor entra en tu historia para hacer un camino de salvación contigo y tenés que comenzar a rectificar tus caminos en tu propia vida, en tu propia historia de todos los días que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén